de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana Bueno, gracias Carolina y Fulvio, amables televidentes hoy lunes, ¿a cómo que estamos hoy? 9 a 9 A 9 de septiembre, así nacieron mis nietos Miren señores la vida nos va a enseñar nos va mordeando y cada quien va tomando y se va definiendo, ¿verdad? va teniendo una definición de cuáles son sus aspiraciones sus deseos y también va diseñando o va formando una visión de su vida en la sociedad y eso es lo que nos mantiene a nosotros coherentes nos mantiene a nosotros firmes y nos da una luz en el camino y nos da o nos permite entender fenómenos sociales, políticos económicos y de algo hay que estar muy claro muy claro y es que la vida de un país como la República Dominicana que está íntimamente ligada al poder político partidario ya que el poder se ejerce a través de los partidos porque es alcanzar objetivos militando en un partido y posicionándose en la conciencia social como idóneo para usted alcanzar un puesto electivo la sociedad que tiene la responsabilidad también de forma individual y colectiva cuando se va a favorecer a alguien en las urnas y algo que a mí me preocupa es que si tendremos el grado de conciencia todos para elegir a alguien que deba llevar los destinos de nuestro país cuando esto conlleva una comprensión tan amplia y general de que en el trayecto de gobernar se reduzcan los tropiezos y que en los eventos económicos producto de una acción incorrecta nos afecte o no dependerá mucho de quien nos gobierna y eso quiere decir que la empresa mayor de todos los dominicanos es el es el Estado y aunque parezca utópico o incomprensible los ciudadanos tenemos el deber de elegir a alguien que tenga la capacidad o mínimamente la comprensión general que me he referido para sostener en marcha y en caminos ascendentes a un país yo siento que en uno de los partidos del sistema se está involucionando haciendo un esfuerzo errático llevándose por delante la amistad el favor la militancia de muchos que han alcanzado el interés de mucha de una gran parte de la población en el caso de Domínguez Brito no se puede negar que en ese grupo tiene una buena ponderación el mismo Navarro el mismo Reinaldo pero de ahí a pasar a Temístocle a Marante Varea Gonzalo a que si o quien pero sobre todo este último que ha superado a quienes tenían vida política originarias en el PLD y yo digo ¿y qué está pensando ese grupo de PLDistas en el partido de Juan Bosch? que recordar que Juan Bosch desde un primer artículo que hizo Leonel en el periódico La Vanguardia lo llamó quiero ver a ese joven y lo integra al círculo más cerrado de pensamiento del estudio y pensamiento del partido de la liberación dominicana al punto que en el 94 lo lleva como su compañero de boleta como vicepresidente de la república Juan Bosch prócer de de esta vida dominicana escoge a Leonel Fernández y no solo eso en el 96 Balaguer junto a Juan Bosch con diferencias históricas unen y levanta la mano a Leonel Fernández pero de ahí Leonel Fernández es constructor de un pensamiento que lo pueden echar a la revisión con cualquier intelectual dominicano o internacional y podremos tener la satisfacción que un dominicano origen nuestro tenga las relaciones internacionales que posee Leonel Fernández tenga el conocimiento internacional que tiene Leonel Fernández pero sobre todo tenga la comprensión de gobernar un país como República Dominicana aún teniendo todo el poder que ha tenido y dándole dinamismo al momento que le entrega a Danilo porque Leonel pudo haber hecho los mismos fiascos que hizo Danilo en el 15 de transformarlo todo al punto de hacer acoger al partido entre más de 500 y tantos que pertenecen al Comité Central a dos simplemente porque eran los 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 Peralta y Gonzalo Castillo que hasta raros se ven haciendo política como que tú los tiras y tú los sacas ellos dos como que se ven fuera de ese círculo como que no pertenecen a el perfil no pertenecen a la vida política partidaria militante y que el y que el PLD se esté ocupando de hacer creer liderazgo o posibilidad de que este desconocido por demás deprovisto de todo tipo de conciencia nacional e internacional es allí donde creo ese es el que tienen para la revancha me venció el poder ahí es que yo creo que el PLD está involucionando o está negando que no tenga la capacidad o la mínima astucia para presentar un candidato a la presidencia sin otras reservas y conflictos que no sea el que verdaderamente posee las virtudes que vio Juan Bosch en su momento que luego Balaguer y Juan Bosch lo llevaron y que el país le ha dado tres veces la oportunidad y que cuando pudo con entusiasmo de los ingenieros constitucionalistas que querían el continuismo como Feli Bautista y el Díaz Rúa Lionel le recibió la firma pero aquí no hubo tormento Lionel no puso a nadie a pensar de que se íbamos a modificar la constitución Lionel habló un día y dijo que no y que le daría esos votos como un verdadero líder a su partido al comité central y apoyar el candidato que surgiera de las urnas ni siquiera participó porque no iba a ser candidato eso fue sensato o no es mucho más sensato que lo que ha hecho esto y le dé el paso a Danilo y no solo eso que nos volcamos los partidos aliados haciendo el bloque progresista y entre ellos la fuerza nacional progresista quienes formaron el bloque progresista y que en el 96 levantara la mano el doctor Castillo junto a Jombosa y Balaguer porque era con el único que ellos dos se unificaba y en torno a ellos todos que hoy se le pueda comparar a mi me luce que están haciendo lo que sucedió aquí en San Francisco de Macorís en su momento y con esto no estoy criticando ni a Allen ni dándole lo que hicieron con Luis Ernesto y Allen en un momento en una lucha interna cuando el verdadero político era el otro está dispuesto el PLD a salir del poder deshonrosamente con la fórmula de laboratorio que significa Gonzalo Castillo un desprovisto de formación más que un gran empresario que ha duplicado o triplicado sus bienes en cuatro años que de un balbero yo quiero que me hagan la referencia como se puede lograr sabiendo yo que del yo soy hijo de balbero y bueno para para saber y tiene una capacidad y una formación exquisita te felicito pero no ha podido hacer más allá porque hay que atreverse quiero oír la conferencia de él como que se progresa entonces cuando todo el mundo escucha a Leonel sabe que está hablando un académico un estadista pero este señor que ha dicho al país que no se ha enlatado que nos lo pongan con unos mensajes y la peor de las muestras de la del tratar los académicos del marketing y el político de sacar un chin de provecho como de perfilarlo como candidato a la presidencia de un país como el nuestro yo creo que ahí es que ha basamentado el odio o el rencor de Danilo Medina a Juan Bosch porque nunca Juan Bosch lo señaló a él tú sabes cuánto costó la canción Gonzalo Gonzalo cuánto costó la canción dos millones de pesos y una serie de conciertos que irán y tuve el premio Nobel de Literatura el premio perdón de Literatura Dominicana de Poesía Cuento y cosas tiene el primer premio un millón el de Literatura el de Literatura pero la canción de Gonzalo dos millones dos millones de pesos pues saben lo que estamos haciendo involucionando el musicólogo creo que es que se llama entonces señores para muestra un botón y el pueblo en su sabiduría y el PLD en su sabiduría debe reflexionar y no dejarse llevar porque Gonzalo no será Danilo por más que lo busque y Danilo no puede transmitir por más que quiera ninguna sangre la realidad es esta tiene que fuerte la realidad es esta son muchos yo les dejo esa reflexión a todos y no pierdan de vista el horizonte y tener la capacidad de saber entre quien y quien es más factible para gobernar el país y el primero Leónel Fernández ya lo conocemos tú sabes cómo piensa y cómo es capaz de transformarse y transformar las cosas que están en sus manos porque lo demostró traspasó crisis y todo este lo único que ha hecho es demostrarnos que desde 23 años ahora a sus 50 y tanto es multimillonario en base a estar en el poder y que cuando tú lo pones a él y a José Ramón en el grupo político que habló ayer te das cuenta que no pertenecen ahí porque no son políticos que conozcamos nunca y jamás podemos nosotros al académico al intelectual al más relacionado pisotearlo frente a un ratón de laboratorio que resulta ser para mí Gonzalo Cartil hay déficit de ideas pero bastante bueno muchísimas gracias Francis por el tema que nos ha traído y todo lo que tiene que ver con la situación interna del PLD vamos a ir a un breve bloque para retornar de mañana